¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo. Estamos en un vídeo que llevo mucho tiempo preparando, llevo mucho tiempo detrás de esta idea. Es una idea que nadie sabe, la tenía en secreto para mí y vais a flipar. La gente de mi canal va a flipar porque vuelve algo muy, muy grande, muy, muy suculento y vais a flipar. Simplemente vais a flipar. Solamente quiero que escuchéis una cosa y me digáis en los comentarios de qué va a tratar esta serie. Escuchar esto. Se escucha, o sea, yo me he callado un segundo pero vamos a hacer una cosa. ¿Escucháis, no? No sé si lo voy a subir un poco, ¿vale? A ver, estáis escuchando, ¿no? Decidme que estáis escuchando conmigo esto porque ¿de qué es este sonido? Pues sí, familia, es Pokémon. Es Pokémon de nuevo. Es la vuelta de Pixelmon al canal. Y esta vez es una serie en solitario, ¿vale? De momento es una serie en solitario. ¿Qué vamos a hacer en un mapa? Que vais a flipar. Se llama YouTube Adventure Map y vamos a entrar. Vamos a ver qué tal es el mapa. El mapa sinceramente lo he estado viendo y es una maldita locura, o sea, una pasada. Y vais a flipar. Quiero que reventéis el botón de likes en este vídeo porque sinceramente llevo tiempo preparándolo. Llevo tiempo intentando hacer las cosas bien y de momento parece ser que la cosa está chunga. Antes siempre, o sea, siempre me pasaba esto de que cuando te meten en un servidor se bugea. Ojo, ojo la de gente que hay por aquí. Y como veis, sí es el mod de Pixelmon. Estamos dentro. A ver si esto funciona. Y vamos a elegir a nuestro Pokémon inicial. En Survealand me elegí a Zindaquil. En esta temporada, en esta serie, voy a elegirme Charmander. ¿Por qué? Porque soy... Yo soy de la... lo siento mucho por la gente joven. Lo siento mucho por la gente que no es de mi época. Pero yo soy una persona que, bueno, porque yo crecí con los Pokémon de la primera generación. Y como veis, estamos en un nuevo mapa. O sea, es un mundo totalmente random. Y como veis aquí, vale, estos son los diamantes. Give me 60... Give me a quién? Pero si no hay nadie. Pero si... Oh, oh, escuchad esto. Y pone Give me 50 for Diamonds, pero no hay ningún aldeano. A ver, voy a tirar lo... 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 esto... Por si acaso... No, 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 no. Esto no es así. No puede ser. Joder, empezamos bien. Voy a tener que ponerme en abrir el LAN. Ya empezamos con los... con los típicos fails de Tito. Así que vamos a coger... Una palanca, por ejemplo. O un botón. No, no, no. Que le den. Rompemos la puerta. Mira. Left. Strong Pokémon. ¡Ojo! ¡Ojo! Tienen cara de Pokémon. Míralo. Madre mía. Vale, vamos a la siguiente. La única poción. Poción de rapidez. Tiene forma de... De super poción del mod. Y vamos a ver. Aquí. Ah, vale. Que tengo que tomarme esta poción. Para saltar este muro. A ver. Press the button. Vale. ¡Echamos! O sea, ¿qué pasa aquí? Tiri. Right. Click. Villager Trat. Pero si no hay aldeano aquí. Vale. Y creo que esto ya es el principio, ¿no? Geodud. Orina de Geodud. ¿En serio? Me está diciendo en serio que... Vale. Y este ya es el mapa en sí. De hecho, no voy a hacer spoiler de momento. O sea, no quiero hacer spoiler del momento. Pero vamos a hacer esta gran serie. Y vamos a ver. Las reglas son... Eh... You might plus lever and torch. Vale. O sea, solo puede poner... Mmm... Antorchas y palancas. ¿Vale? You might break block. Eh... No puede... O sea, no puede romper bloques. Y... Recomend... Eh... Have a played Pokémon. Que te recomienda que haya jugado a Pokémon antes. Eso es spam. Eh... Have the wrong texture pack. Vale. O sea, que hay un texture pack. Eh... You have played it. Que haya jugado a Yoto antes. Eh... Tacking bot. Mapa. Vale. O sea, que tengamos un mapa también. Do you... O sea, es un mapa realmente... Es un mapa de... Eh... ¿Cómo se llama? Un mapa de supervivencia. El problema es que es un mapa en inglés. ¿Vale? O sea, el inglés tampoco es un idioma que a mí se me dé relativamente muy bien del todo. O sea, no es que se me dé muy bien. Pero este mapa es una auténtica locura. Una pasada. O sea, de hecho, este mapa es el primer mapa. O sea, Yoto es la primera ciudad de Pokémon. ¿Vale? Este es el mapa que yo recuerdo de mi infancia. Es el mapa que yo jugaba cuando era pequeño. Y este mapa es una locura. De hecho, eh... No. No era así. El mapa no era así. Las casas no estaban... A ver... Ahora mismo tengo una ligera duda. Porque creo que está mal, ¿no? Yo tengo el recuerdo. Tengo el recuerdo de que esto... O sea, este pequeño... Aquí venía con el leche. Y aquí la casa era una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. No lo sé. O sea, a lo mejor me estoy viniendo yo arriba. No lo sé. Esta supongo que será la del profesor. ¿Vale? Sí. No sé qué. Vale, que elige al Pokémon que prefiera. Tototile, Chicorita. Nosotros no hemos pillado ninguno porque realmente no hemos pillado ninguno de esos Pokémon. Así que vamos a ver. Vamos a ponernos la túnica. Chicorita. Ah, ¿esto es Chicorita? ¿En serio? Tototile. Ah, me estás diciendo... Ah, no. Pero si nosotros hemos cogido... ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros hemos cogido el Pokémon de tipo fuego. ¿Qué estoy haciendo? Madre mía, Chicorita. Pero, Chicorita. O sea, me he hecho... Ahora mismo estoy perdido. Ahora mismo no sé si tengo que cogerlo todo o no tengo que cogerlo todo. Pero estoy más perdido ahora mismo que un chino huelga. Vale. Como veis, estamos en la 1.10. O sea, 1.10.2. Y vamos a ver. Go get a Pokémon. Vale, que tengo que venir aquí para abrir esa... O sea, este lugar. Ah, y ahora le doy aquí, supongo. Y eso se ha abierto. Madre mía, qué locura. Me da más que más o menos me defiendo. To set your spawn. Vale. Por si muero, apareceré aquí. Como veis, hay Pokémon, ¿vale? Obviamente. Y aquí... Pues no sé. O sea, ahí... Es un mapa de aventura. El caso es que no hay ninguno en español. ¿Qué? ¿Qué le pasan a los cerdos? Voy a hacer la foto. No sé qué le pasa al cerdos en la cara. El texture pack. O sea, obviamente el texture pack. Pero no sé. ¿Por qué? ¿Por qué le han hecho eso a los pobres cerdos? Míralo. Vale. O sea, es un mapa de aventuras, ¿vale? El problema es que está en inglés. Y ya sabéis que, bueno, yo... Ostras. El inglés no se me da muy bien. Pero esto eran zonas que había por el mundo. De hecho, voy a cogerme del creativo una chuletita. Porque una chuletita. Joder. A ver. Gamemode. C. Ahí. Voy a coger una chuletita. Una chuletita. ¿Dónde están las chuletas? Filete. Vale. Supongo que será esto, digo yo. Vale. Vamos a ponernos la armadura que no me la he puesto. Y ya estaría. Ya estaría. Vale. Así que le pongo de nuevo en Gamemode S. Y estas zonas... Eran zonas de... ¿Cómo decirlo? De paso, ¿vale? Eran zonas de paso que había por los mapas de Pokémon. Y solía haber gente. De vez en cuando tenías que hablar con ellos porque te decían cosas importantes. Ah, vale. Entiendo. Ya sé dónde está la comida. Vale. Está aquí la comida. Ver aquí. Es pequeño. Es un Mealtank. O sea, tiene forma de Mealtank. Y los cerdos tienen forma de este... Del Pokémon este que salía en el agua. Que no me acuerdo cómo se llama. Ostras. Pues se parece un poquito a este. Y bueno. O sea, esto es una pasada. O sea, es una pasada. No sé qué son estas cosas. En Minecraft en sí. No sé lo que sería. Vale. Eso no habría que romperlo. Y esto suena como un cacho de madera, ¿no? Esto es como si rompiera una mesa de crafteo, ¿puede ser? No. Pues no sé lo que es. O sea, en Minecraft en sí. No sabría deciros lo que es esto. Esto es un text... O sea, un texture pack. Un cofre, ¿vale? O sea, lo típico. Pero no sé realmente cómo hacer esta serie. No sé si hacer una serie de Pixelmon en solitario, ¿vale? O sea, hacer una serie de Pixelmon. Por mi cuenta... Oh, quiero ver la skin que tiene la abeja. Madre mía, qué fea eres. Tronca, qué fea... Ojo, ojo a esta espada. Ojo. Y no sé si hacer una serie de Pixelmon. Yo solo, ¿vale? O sea, en solitario. O bien hacer una serie de... ¿Cómo se llama? Luckyblocks. Luckyblocks de Pixelmon. Ya sabéis que es una serie que me gustó hacer. Que me gustó mucho hacer. Y sinceramente, pues me lo pasé muy bien. Y mira, hay una señora de Team Rocket. Para que luche contra ella. No voy a luchar contra ella. O sea, tengo un Charmander del nivel 5. O sea, no quiero luchar. Pero como veis, bueno. Estamos pasando ya por algunos pueblos. Estamos pasando por algunas ciudades. Que no estoy haciendo mucho caso. O sea, estoy hablando porque estoy intentando pensar. Porque pensaba que el... Que no sería... O sea, no sería un mapa de aventuras. Sino que sería para poder hacer una serie en sí normal. O sea, una serie normal. Pero al fin y al cabo parece ser que no. Ah, vale. Estos son para curar los Pokémon. Esto es el PC. ¿Cómo? ¿Esto es un PC? ¿En serio? Yo me lo llevo. O sea, si está aquí será por algo. Yo me lo llevo por si acaso. Hay camas y todo. Está muy, muy guapo el mapa. Está muy chulo. Así que no sé, sinceramente. Si hacer una serie de Pixelmon. Yo solo. O sea, en solitario. O bien hacer una serie de Lucky Vlogs. En plan ahí de risas con amigos. Y todas esas cosas que a todos nos gustan. Así que, sinceramente, no lo sé. Apricorn Collector. Hey, my name is Kurt Cobain. Me lo llevo. O sea, yo me estoy llevando todo. No sé lo que tengo que hacer. Si me lo tengo que llevar o no. No me lo estoy leyendo los carteles. El problema es que los carteles están en inglés. Y yo en inglés. Bueno, se me da bien. Lo entiendo, entre comillas. Pero si estuviese en francés, por ejemplo, pues sería la leche. Así que, bueno, familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un gran like. Un gran comentario. Que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Un saludito y adiós. Me despido con mi Charmandercito. Charmander, vuelve a casa, amigo.